¡Tauro! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. En esta lectura, mensaje de tus arcángeles que viene para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas activar estas energías en tu vida. El arcángel que te acompaña esta semana... ¡Oye! Ya salió volando el arcángel. Espérate un momentito. Te acompañan dos arcángeles. Mira, estas fueron las cartas que cayeron. Es el arcángel Miguel dos veces con la carta del ocho de espadas. Mira, te indica, tú vas a ser libre. Vas a estar quitándote un gran peso de encima. Se van a abrir las puertas de la libertad, de la tranquilidad. Tienes que dar los pasos firmes. Dios, el universo y principalmente el arcángel, arcángel Miguel, va a estar a tu lado ayudándote a que tu situación cambie. Me indican de que hay algunos de ustedes que en estos instantes no estás viendo las cosas con claridad. Ahorita o durante la semana o un poco más adelante. Recuerda que estas energías se activan desde ya para tu vida. Pero pueden tomar un tiempo en manifestarse. Te están indicando de que ya vas a encontrar esa calma, esa tranquilidad. Ese momento de decir, ok, ya la tormenta pasó. Te indican de que para algunos de ustedes ya la tormenta ha pasado. Pero tal vez mentalmente todavía te encuentras involucrado, involucrado en algún tipo de situación que no has soltado todavía. Y con esta carta, el arcángel Miguel, con el ocho de espadas y el cuatro de espadas, mira esta tranquilidad. Mira esta paz, mira esta armonía. Mira, para algunos de ustedes me están indicando tus guías de que vas a tener acceso a un lugar, a una situación, a una persona que anteriormente no tenías acceso. ¿Había algo que se te había prohibido para algunos de ustedes o que no se te había permitido? Para algunos de ustedes esto puede ser que había, me lo colocan así como un lugar restringido y al cual no podías acceder. Ahora sí vas a poder acceder, te van a dar ese permiso, te van a dar esa licencia. Hay algunos de ustedes que te van a otorgar algo que te permite llegar a un lugar en el cual antes no podías acceder. Mira, ese es el mensaje adicional que me acaban de incluir tus guías también para ti, el arcángel Miguel te está indicando esto. Fíjate, para algunos de ustedes esto también podría estar siendo trasladado o transmitido como un mensaje para ti en aspecto de visas, documentos, que hacían falta para poder entrar a algún lugar, ¿sabes? Porque va como con esa línea. Que bueno, aquí me están diciendo de que también para algunos de ustedes se ha aplicado algún lugar que es como no tanto exclusivo, tal vez para algunos de ustedes sí, pero como que hay que hacer una lista de espera, porque me colocan de esa energía de has estado esperando mucho para que te otorguen esto. Te lo van a estar otorgando y esto te va a brindar una gran libertad, te va a brindar una gran oportunidad en tu vida. Mira, me encanta esta energía de que se abren las puertas para ti y de que finalmente vas a ser libre. Mira cómo estaban estas cadenas aquí. Esto también podría hacer referencia a algunos de ustedes, si tienes algún familiar por alguna situación X o Y, ha estado detenida. Aquí hay libertad. Bien. ¿Qué más viene para ti esta semana? Vamos a ver. Esta semana tenemos la carta del aislamiento. Viste que con esta energía de una persona que estaba detenida, con una persona que tenía algún tipo de restricción, esta persona puede ser tú o puede ser alguien en tu vida que no se podías, no podías ver, no se podía acercar. Y hay cierta energía en donde estaba esperando como que se arreglaran las situaciones o que se le permitiera ese acercamiento. Mira, tienes la carta del aislamiento. En donde te está indicando de que finalmente ya tienes contacto con alguien que anteriormente no podías ver. Mira, me acaban de colocar la imagen también tus guías como de un archivo que estaba sellado y que se abre. Son mensajes bien directos. Como yo siempre les digo, si estos mensajes impactan y cambian la vida de una sola persona, mi misión está cumplida. Y estoy muy honrado de que pueda tocar la vida de muchas de ustedes, muchos de ustedes. Y eso, la verdad, es increíble. Y es la manera como siempre he canalizado los mensajes. Aquí me colocaron como un folder, un archivo, información que está sellada y que ya no lo va a estar. Vas a tener información, tal vez incluso algún tipo, vas a tener acceso a algún tipo de información que te va a brindar cierta libertad. ¡Wow! Que te va a abrir los ojos. Mira, también te voy a decir algo. Para algunos de ustedes, me lo marcaron así. Es como, ahorita vamos a ver trabajo, dinero y amor. Así que ahorita estoy, un momentito, canalizando los mensajes generales. Así, gracias a todos los que me mantienen al tanto en los comentarios de cómo se le manifiestan las lecturas. De verdad que ayuda muchísimo también para que otras personas sigan adelante y no pierdan la fe. Y puedan cumplir también sus sueños. Para algunos de ustedes me colocan una energía así como que vas a descubrir la verdadera identidad de alguien. Descubres la verdadera identidad. Oh, wow. Para algunos podría ser descubrir la verdadera identidad de un padre. ¿Hay algo de eso? Para algunos. ¿Qué más esta semana? Así, a modo general para ti. La carta de apego al pasado. ¡Wow! Mira, también me colocan en la imagen. Y hago una pequeña... Estoy canalizando mensajes para el signo de Tauro. Y estos mensajes se están llegando porque tienen que ser recibidos en este momento. ¿Sabes qué me colocaron en la mente? La imagen como cuando... Hago un anuncio importante acerca de que voy a hablar de un tema sensible. Así que si es sensible, adelanta un poquito el video. Si no quieres escuchar esto, sensible que voy a estar hablando. Que puede ser complicado. Emocionalmente para algunas personas. Mira, me están hablando así como cuando en las series se... No puede ser. Escuchan la sirena de policía. Justamente te iba a hablar de eso como un caso de una persona que fue asesinada. Y que no se ha podido descubrir quién fue. Me están indicando de que se puede hacer el... Se hace el examen finalmente de ADN. O se tiene acceso a los exámenes. Y se descubre quién fue. Mi sentido pésame para quien esté pasando por una situación como esta. Tal vez esto es algo de hace años. Que no se había permitido. No se había podido resolver. Veo que se va a resolver. Puede también que esté teniendo en estos instantes algún tipo de predicción para el mundo. Suele suceder en algunas lecturas. Y estoy viendo de que un caso, tal vez de una persona que fue sacada de nuestro plano terrenal a la fuerza. Sabes, hay que tener mucho cuidado para que no me censuren aquí. Y ha estado tratando de descubrir por años quién lo hizo. Se descubre. Y si está saliendo acá, como te indico, puede ser para algunos de ustedes directamente. Y si no, entonces es una predicción para el mundo. Pues es alguien, tal vez, que se ha hablado en noticias y todo. Bueno. Oh, wow. Manténgame el tanto en los comentarios si eso se manifiesta. El reto para ti en la semana. Bien. Vamos a ver. El reto para ti en la semana. Opa. Tiene la carta del agotamiento. ¿Ves? Mira. Algunos de ustedes han estado tratando de luchar, tal vez, por alguien que no está en nuestro plano terrenal. Alguien que está tratando de buscar justicia. Para algunas personas también podrías estar me indicando de que una persona. Y se está saliendo aquí para algunos de ustedes, tal vez, que estaba retenida en contra de su voluntad por años. Fictualmente se encuentra. Finalmente se sabe de esa persona. Porque si me marca con esta energía del agotamiento de que alguien tal vez ya está como que llegando a su límite. Y no aguanta un poco más continuar con esa incertidumbre. Para otros te está indicando la carta del agotamiento de que es una semana bastante movida. O una semana en general con mucho movimiento para ti. Que es recomendable entonces tomarte un descanso. Justamente tienes la carta del arcángel Miguel. Aquí. Bien, aquí me está llegando otro mensaje, pero continuamos. No ha sucedido, espero que no, no ha sucedido nada, manténganme el tanto en los comentarios. No ha sucedido nada a nivel mundial o internacional donde ha habido algún tipo de desaparición forzosa de alguna persona, niños o niñas en particular que se conozca. Si es así, me están indicando de que eso se va a resolver. Vamos con el aspecto del trabajo esta semana o tu propio negocio. Ese mensaje salió en esta lectura, así que probablemente es para algunos de ustedes tal vez que están viendo esta lectura. En algunas ocasiones también canalizo mensajes para el mundo cuando me llegan estos mensajes. Entonces vamos a canalizarte para ti esta semana en el aspecto del trabajo. Bien. Tienes la carta del 3 de espadas. Hay una situación en el trabajo que para algunos de ustedes podría ser un poco complicada. Para algunos de ustedes podría de alguna manera u otra desilusionarte, romper tu corazón. Hay algún tipo de decepción en el trabajo. Y como yo siempre les indico, yo te doy los mensajes los buenos y los no tan buenos. Los no tan buenos para que te prepares. Y los buenos para que los recibas. Pero dame un momento. Ahorita vamos a ver cómo se arregla eso. Yo no te voy a dejar con esa energía de que, ay, cuidado que viene una situación en el trabajo difícil. Y aquí hay desilusión y hay engaño en el trabajo. Te prometieron una cosa, no lo cumplieron. Ajá. Eso es lo que estoy viendo. Pero cómo se resuelve. Vamos a ver cómo se resuelve para ti. Entonces digo, quédense conmigo hasta el final. Porque si te fuiste con esta energía, ahora vas a estar, Ay, no, Jota dijo que hay una traición en el trabajo. Ay, no. Pero aquí vamos a resolverlo. Mira, la carta de la reina de espadas. Eso incluso puede ser algo que te beneficie a ti. ¿Por qué? Porque se descubre una persona que tal vez estaba tratando de perjudicarte a ti en el trabajo. ¿Ves? Una persona que estaba tratando de perjudicarte, se descubre con esta carta de la reina de espadas. La van a descubrir infraganti. O tal vez tú misma, tú mismo descubras a esta persona infraganti hablando de ti. Tratando de crear algún tipo de problema o perjudicarte. ¿Y adivina? Esa es la persona que va a quedar así. Ve, patitas en la calle. No tú. Pero de alguna manera u otra, esto sí te va a llegar a afectar. En ese aspecto. Pero todo va a quedar bien. Esto también puede estar indicando de que a ti que te corresponde, entonces, tomar decisiones fuertes en el aspecto del trabajo también. Porque podrías, si tú estás en una posición de jefatura, podrías estar descubriendo una persona que no tiene las mejores intenciones. O que no trabaja en equipo. O que de alguna manera u otra es bastante negativa o tóxica. Y ahí marca, entonces, por qué estaría esta energía del aislamiento, de la soledad. Porque veo como un tipo de depuración en el aspecto laboral. Para algunos de ustedes. Bien. Recuerda suscribirte. Dale click allí para que puedas estar pendiente cuando esté publicando nuevos videos. Activar las energías positivas en tu vida. Y estar anuente de las que no son tan buenas para que no te afecte. Bien. Si estás buscando trabajo, y tú puedes tener trabajo y estar buscando trabajo perfectamente. Te sale la carta del ocho de espadas. Es exactamente la misma carta que te salió al comienzo de esta lectura. Ocho de espadas. En cuanto a la búsqueda de trabajo. Mira. Yo lo que más quiero para cada uno de ustedes es que puedas recibir abundancia en tu vida. Que puedas recibir éxito en tu vida. Que puedas recibir muchísima salud. Es lo que de mi corazón y de parte de Dios del Universo y tus guías. Te decreto con estas lecturas siempre. Pero es importante durante mis lecturas anunciar las cosas que no son tan buenas para que las puedas evitar. Si yo puedo ayudar a una persona a que tome el camino correcto en su vida. Y que evite alguna situación difícil. Estoy cumpliendo mi misión. Y mira, tengo que decirlo. Hay algunos de ustedes, no para todos, quienes podrías estar buscando algún tipo de trabajo. Y te va a llegar una propuesta. Una propuesta que es muy bonita para ser verdad. Y en esta ocasión es muy bonita para ser verdad. Precaución con todas esas ofertas que te puedan salir. Dices que hay una oferta para trabajar en no sé qué país. Y me pagan todo. Y me vienen a buscar. Y me llevan. Y me traen. Ajá. Cuidado con eso. Cuidado con entrevistas de trabajo en lugares que no son apropiados. En empresas que cuando tú llegas está todo vacío. Que es lo que está pasando aquí. Mucho cuidado con eso. Pues mira la imagen. Esta es una imagen femenina. Atada de manos. Atada en sus ojos. En la búsqueda de trabajo. Y el primer mensaje que encontré aquí fue una persona. Que tal vez fue tomada en contra de su voluntad. Va a ser liberada. Podría ser algo que podría suceder para algunos de ustedes. Por favor. No es que tienes que entrar en pánico. Ay me llamaron a una entrevista. Ay no J. Dijo. No. Pero si tener precaución. ¿Cómo tienes esa precaución? ¿Cuál es la empresa? La conoces. Tiene presencia en redes sociales. Tiene presencia en internet. Conoces a personas que han ido a esa empresa. ¿Dónde está ubicada? ¿Has ido a verla? ¿Tiene reconocimiento a esa empresa? Es una empresa que alguien acaba de abrir y uno no sabe. ¿Sabes? Precaución. Precaución. Bien. Para quienes están buscando trabajo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? La carta del 6 de copas. Sí te va a llegar una buena propuesta. Una propuesta que te va a ayudar. Una propuesta de trabajo que has estado esperando. Clara. Concisa. Directa. En un lugar que todo el mundo conoce. En una empresa que tiene reconocimiento. En una empresa que tiene trayectoria. En una empresa que todo el mundo sabe dónde está. Sí te va a venir esa oferta. Mira. Y has estado esperando desde hace mucho tiempo por estar en este lugar. En esta empresa. Lo vas a lograr. Vas a entrar a esa empresa. Vas a entrar a ese negocio. Mira. Si conocen alguna historia tal vez de alguna energía de una chica o una femenina. O una energía de alguna persona que le ofreceron trabajo en algún lugar. Y más nunca apareció. Puede ser que esa es la historia que están desenvolviendo aquí mis guías para algunos de ustedes. Bien. Si quieres una consulta privada visita mi página web jtarot7.com Ahí te aparecen las diferentes consultas que ofrezco. Te aparecen también los precios. Y qué incluye cada consulta. Una vez más. Para ti solamente decretarte lo mejor. Y si alguno de ustedes ha pasado o conoce a alguien que está pasando por esta situación bastante complicada. Difícil. Todo el apoyo. Siempre voy a tenerlos presentes en mis meditaciones y oraciones para que todo salga bien. Bueno. Dinero. La carta del loco. Vas a tener nuevas maneras. Nuevos ingresos. Nuevas formas de generar dinero. Van a estar llegando a ti. Vas a encontrar nuevas oportunidades. De poder generar dinero. Y esto es una carta hermosísima. Es la carta del loco. La carta de nuevos comienzos. La carta de un nuevo comienzo en el aspecto laboral actual. O en la empresa que tienes. Porque si es tu empresa siento que vas a hacer como una limpieza. En general. Si es un trabajo que estás buscando. Es un trabajo que has esperado. Un trabajo que desde hace mucho tiempo has estado esperando que llegue a tu vida. Porque hay nuevos ingresos para ti. Algunos de ustedes también me están indicando de que podrían el trabajo que tienes actualmente estar recibiendo. Algún nuevo lineamiento de compensación. Sabes. Tal vez si es por comisiones. Podrían estar como haciendo ajustes nuevos. O incluyendo nuevas formas de poder generar dinero. Pero hay nuevas maneras de generar dinero en el trabajo. Tal vez donde estás van a abrir algún tipo de bonificación por horario. Bonificación por llegada. Bonificación por metas. Va a haber algo de eso también para algunos de ustedes. Si quieres independizarte. Puede ser entonces por un negocio propio. En donde vas a estar teniendo nuevos ingresos financieros. Bien. En el aspecto de crecimiento personal. Tienes la carta de el rey de copas. Esto te está hablando de una energía en donde en ocasiones podrías estar teniendo cierto tipo de indecisiones. Inseguridad. Tal vez se está indicando de que es el momento en el cual puedas encontrar ese balance necesario. Tuyo, interno. O podrías estar también con una persona en tu vida. Amistad, familiar o ser querido. Que de alguna manera u otra sientes que es una persona que un día dice una cosa. Otro día dice otra. Alguien que está pasando por algún tipo de tormenta emocional. Esto lo siento más que todo como externo a ti. Y mira. Tienes una energía de copas increíble. Sentimientos, emociones. Aquí hay mucha emoción, mucho sentimiento. La carta del sota de copas te indica de que finalmente vas a lograr entonces sentir de que has alcanzado algo individual, algo personal que te hace feliz. Ok. Colocas tus manos en algo. Agarras algo que has estado esperando poder agarrar. Un día importante para tu vida esta semana. Vamos a ver. Tienes el día viernes. Así es que muy atentos al viernes o a los días alrededor del viernes. Jueves, viernes, sábado. Los números divinos para ti. Que para algunos de ustedes pueden ser números al azar. Para otros pueden ser números que conectan con tu vida de una manera especial, de una manera particular. Significan algo. Me han dejado en los comentarios que me dicen que esa es exactamente mi fecha. Algunas veces ha salido la fecha completa. Y gracias a todos aquellos que dejan esos comentarios y a todos los que opinan siempre, pues de esa manera impulsan a otros también a que conecten. El número 84, el 48 y tienes el 63 o el 36. Tal vez 36 años, 63 años. El año 84, 48 años, 84 años. Tal vez eso puede ser referencia a ti o a alguna persona. Y si son números del azar, entonces recuerda jugar siempre responsablemente. Y el espíritu animal que te acompaña esta semana, que va a ser una señal para ti cuando lo veas. De que cosas positivas se van a estar manifestando en tu vida. De que viene ese momento de sentirte libre. De que se quita un peso de encima. De que finalmente puedes estar en paz, descansar y prepararte para nuevas maneras de generar ingresos. Es el espíritu... Oh, wow. ...de la nutria. Y te dice, no estás sola, no estás solo. Mira cómo están estas dos nutrias formando un corazón abrazadas. Y justamente te dije, te iba a decir con esta carta, cuando te vi agarrando algo, podría ser agarrando o abrazando a alguien. Wow. Cuando veas corazones, cuando veas nutrias, ya sean imágenes, que alguien te hable de una nutria, va a ser esa gran señal. Tal vez incluso esa gran señal de esa persona especial en tu vida. El número divino que te dan la nutria es el 42, puede ser también el 24. Me están indicando también, así como los pingüinos, no sé si las nutrias sean como los pingüinos, que supuestamente cuando tienen su alma gemela están de por vida. Pues me están marcando esa energía también. Así que hacemos referencia a que es una energía que va a estar siempre de por vida contigo en el aspecto del amor. No te sientas sola, no estás solo. No mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Fuerte abrazo. Te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.